Aquí en la Ciudad de México, cámaras de videovigilancia grabaron el momento en el que un sujeto robó la batería de una camioneta de carga. Las está viendo en su pantalla. Un joven a bordo de una bicicleta se acercó a una camioneta blanca que se encontraba estacionada. Luego se agacha para abrir el seguro del cofre. Segundos después lo abre y se lleva la batería. Así como si nada, estos hechos ocurrieron el pasado 26 de agosto en la colonia Reforma Iztazíhuatl en Iztacalco, este 26 de agosto. Y hacemos contacto con nuestro compañero Alan Hernández. Nos tiene información importante esta noche. Alan, adelante. Alejandra, muy buenas noches. Nosotros te reportamos precisamente donde ocurrió este robo de batería a la tarde de este lunes. Es exactamente la calle Playa de Cortés en la colonia Reforma Iztazíhuatl, perteneciente a la alcaldía Iztacalco. En esta zona hemos platicado con los vecinos. Nos dicen que es bastante común ya el robo de autopartes. Y ha crecido en esta zona de la Ciudad de México el robo de autopartes. En los últimos tres años, cuando se registraron en 2016 alrededor de 3.759 denuncias por robo de autopartes. En el año pasado, o sea, en 2018, alcanzó hasta más de 10.000 denuncias por robo de autopartes. Nos dicen que esto no es lo único que ocurre en esta alcaldía Iztacalco. También se reportan asaltos a casa habitación, asaltos a transeúnte. Y a pesar de que hay patrullajes de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, bueno, pues si continúan ocurriendo estos delitos. Esta colonia en la alcaldía Iztacalco, bueno, algunas denuncias de los vecinos que a pesar de que han ido a denunciar, bueno, pues continúan esta ola de delitos desde hace ya varios años. En específico, en lo referente, Alejandra, al robo de autopartes. Esto ocurrió esta mañana, esta tarde, exactamente a la 1.30 de la tarde ocurrió este video que ves en las imágenes de las cámaras de videovigilancia. Esta calle Playa de Cortés, así, con prácticamente toda calma en bicicleta, este sujeto se llevó la batería de este auto, como ocurren otros, según versión de algunos vecinos. Alejandra, ese es el reporte desde esta zona de Ciudad de México. Pues ahí está el llamado a las autoridades a resguardar esta zona que constantemente sufre de estos actos delictivos. Gracias por el reporte. Colonia Reforma Iztacíhuatl en la alcaldía Iztacalco. Alan, estaremos pendientes contigo. Gracias. 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 Gracias.